Bueno, pues aquí, en esta zona que antes nos comentaba Ventura, de que su límite es prácticamente toda esta gran extensión que está a nuestras espaldas, está por ahí arriba los límites. Estamos viendo este bonito cercado. Este cercado, Ventura, ¿qué es lo que hay plantado en este cercado? Este cercado estaba plantado de papas. Cogimos las papas y ahora las plantemos de millo con un trastor. Y le pusimos la cañería, que se le llama cañería de paraguas, y lo reguemos y mira, lo naciendo ya, ya están naciendo. Y este millo, ¿cuándo lo vemos ya creciendo? La piña, a lo mejor de aquí a dos meses. Si viene el año bueno y si no viene bueno, no da nada. Es decir, si viene so, 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 si llueve, se hiela, se llena todo de hierba y finito. El millo, sobre todo para la gente que nos está viendo y que entiende un poco de agricultura, niños, jóvenes. ¿El millo qué? El millo coge para vender las piñas, para coger el grano y luego llevarlo al molino y todo tal. ¿Qué es lo que realmente? Y para hacerlo a las cabras, a la vaca. ¿Qué es lo que se hace con el millo? Aquí, casualmente, casi todo el mundo ya está vendiendo a la piña. La piña. Y después se guarda, a decir, para ser plantado otro año. Y hay gente también que lo tuesta y lo lleva al molino, lo mueble y se lo traen para casa a comer gofitos. Como antiguamente, la maquila. La maquila, la maquila, quince céntimos. Miren, yo abajo de mi casa había un molino viejo y le decía un tal Pedro Hernández, era el amo del molino, ¿no? Un cubo de agua esa, antes había mucha agua allí. Y usted sabe, y llevaba a los viejos allí y los ponía arriba de las piedras esas. ¿Qué es el molino? Se las vieron al molino para sacar las muelas con unos alicates, con unas estenazas. Se las sacaba después mi padre, por ejemplo, que yo era pequeñillo, estaba hasta tres días llorando. Pero cuando lo dolía otro, volvió otra vez allí a sacarse. Como los balberos, que también antes los balberos sacaban también buenas, parece que los balberos. Se las sacaba, pero con unas estenazas que tenía esas antiguas. Más rústicas. Sí, más rústicas. Más bruta. Y después, pues, hay años que da al millo y años. El millo está al río después. Tú plantas al millo en marzo, en abril, ese lado, piña siempre. Y aparte de este cercado que estamos viendo y que vimos ahora recogiendo las papas, ¿qué otro cercado tiene por aquí por la zona? Están por atrás. Y por ahí, aquí debajo. Están por aquí debajo. Están al millo, sí. Por la frente, agujo y un piño, al río. Estamos yendo para agarro y todo eso. Sí, sí. Vamos a ver la paella. Vamos allá, vamos a ver la paella. Bueno, estamos aquí detrás de un hermillo.